Después de visitar la catedral, a carreras por las calles, porque llovía y una se mojaba a pesar del sombrero. La chica de la confitería, la que se parecía a Aitana Sánchez Gijón y se puso tan contenta de saberlo. El arcadito, que es un dulce típico de la localidad. La tortilla, que resultó una especie de drama porque era de muchos huevos y las patatas tardaron de espanto en estar medianamente listas y sobre todo porque no había nada tan grande como aquella sartén para darle la vuelta, excepto otra sartén igual de tamaño. Pero nos reímos mucho, cocinamos todos menos Sofía y se nos echó el tiempo encima a todos por igual. Además, en el chocolate, dulcísimo y espeso, obsequio de la casa que acoge, Soledad y Gerard, con el que había pasado la tarde chocando, ya que no había manera de que pudiera evitarlo del todo y éste había vuelto a beber. Esperanza se mostró dispuesta a discutir con otra peregrina por enésima vez a lo largo de aquel dilatado y tormentoso sábado en Santo Domingo de la Calzada. Llevamos todo el día aquí encerrados, de la mañana a la noche subiendo escaleras. Faltan diez minutos para que sean las diez y nos vamos a ir a cenar con estos amigos. Tranquila, le aseguré. No me voy a ir a ninguna parte. Voy a estar aquí detrás de la puerta y enseguida que me fume el cigarrillo me recojo. Peor para ti si te vas, porque esa puerta se cierra y si te quedas fuera te quedas fuera y aquí no se entra una vez que esa puerta se cierra. Bernard se sonrió conmigo. ¿Qué haría él sin su esperanza, poseída por el espíritu de tener que argumentar siempre la última palabra? Y mientras sujetaba la puerta con mi pie para que la hospitalera no pudiera cumplir la amenaza antes de tiempo, alguien llegó. El tipo que durante mi despedida de Yosu en la escalera había exclamado a aquel Válgame el Santo Cristo, ¿cómo está el patio? Te voy a decir una cosa, me dijo. A lo mejor piensas que es gratuita, pero me voy a arriesgar a decírtela igual. Tu lenguaje corporal resulta ambiguo, porque le estabas diciendo que no, pero se te percibía, por decirlo de algún modo, demasiado cariñosa con él. Yo me había prometido a mí misma sostener el mayor umbral posible de tolerancia a la tensión interpersonal. Iba a ser una peregrina, iba a vivir entre peregrinos, me iba a relacionar a todas horas con ellos, pero este tío no era un perecino, si hasta la camisa y las deportivas lo cantaban. Ese tío solo era un gilipollas y no lo podía disimular, y así se lo hice saber en la siguiente bocanada de humo. ¿Por qué no te callas, gilipollas? Soy quien soy, sé lo que sé, y no necesito que alguien como tú me diga lo que ya sé, ¿entendido? Ante lo cual, no debí resultarle nada ambigua, y los dos seguimos mirándonos y fumando en silencio. La noche estaba fresca y por eso agradable, y tras apurar las tres o cuatro caladas siguientes, aplasté la colilla en el suelo, y saludando a los hospitalarios y a su compañía, la deposité civilizada, a mi paso en una papelera. Sé que él se retiró silenciosamente detrás mío por sus buenas noches a mis espaldas.